es responsabilidad, tanto de las autoridades como de las personas que lo habitan. Por eso, pensá en verde. Infórmate cómo afecta al medio ambiente cada una de nuestras decisiones y forma parte de un mundo sustentable. Y llega el momento de Pensá en Verde aquí en Radio Municipal. A las 10 de la mañana, 33 minutos, estamos en comunicación con Gabriela Escalante. Buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Romina. ¿Cómo están? Buen día a todos los oyentes. Todo muy bien, acá en territorio. Hoy más que agradable para salir a transitar por los barrios. Sí, está estupendo el día. Está estupendo el día, es verdad. ¿Por dónde te encontramos en el día de hoy, junto a personal de la Secretaría de Ambiente del municipio de Varela? Hoy estamos trabajando, como toda esta semana, en el barrio La Colorado Oeste. Hoy yo voy a trabajar lo que es la difusión, casa por casa, con los voluntarios ambientales y titulares del programa Potenciar. Para mañana, que tenemos una jornada de descachavización en el barrio, y lo que estamos trabajando es la difusión. Y el día jueves vamos a tener en la plaza del barrio, en Oslo y Áfria, una jornada de recupero de espacio y de reabricación del microvasural. Ah, van a estar a full ahí en La Colorado. Exactamente. Estamos toda la semana en el barrio trabajando. Bien. A full. Hoy recorremos las calles del barrio para informarle a las vecinas y vecinos que mañana va a pasar el camión municipal a recolectar todos esos callarros que puedan acumular agua en alguna lluvia o de, bueno, de la madrugada. Sí, así es. Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, mañana, a partir del mediodía, va a pasar el camión municipal y lo que vamos a informar hoy a los vecinos es que mañana, un rato antes del mediodía, que saquen a su vereda, bueno, todo lo que junte agua y lluvia en su domicilio, plástico, botella, neumático en desuso, que no deje toda la vereda, que al mediodía empiece la recolección del barrio. ¿Tenemos, Gabriela, ya la zona en la que va a ser? ¿O ustedes ya les van diciendo a los vecinos, por tal avenida, por tal calle, por tal intersección va a pasar? No, el barrio, como es un barrio chico, vamos a hacer difusión en todo el barrio. Así que la jornada va a ser en todo el barrio, la jornada de descacharización mañana. Ah, buenísimo. Se va a recorrer todo el barrio. Así que vecina, vecino de la zona de la Colorado, no diga que no se enteró de que mañana, miércoles 4 de agosto, va a estar por allí. Y también quería invitarlos para el día jueves a las 10 de la mañana, en la plaza que queda en Oslo y Austria, donde vamos a contar con la jornada de recupero. ¿Qué es la jornada de recupero, por si la gente no sabe? Bueno, la jornada de recupero está dentro del programa Hasta Mi Barrio Limpio, que es un programa que ya venimos trabajando dentro de la secretaría, que es, vamos a un barrio donde hay un microbasural y, bueno, trabajamos sobre el tema y se radica el microbasural en conjunto con la comunidad, ¿no? Y lo que después se convierte en una linda plaza, en una cancha de hockey, y lo que están trabajando hoy en el barrio, bueno, colocando algunos juegos para los chicos y arreglando el lugar. Perfecto, para que la gente deje de ver ese lugar como para posible acopio de basura, sino que sea un espacio libre para poder ir a tomar mate. Es verdad, sí, ya que van a hacer ellos lo que van a vivir todo su vida ahí, bueno, que cuente con un lugar, un espacio libre donde puede pasar un buen momento en familia. Perfecto. Alejandra, perdón, Alejandra, te dije, ya te cambié el nombre. Gabriela, también ustedes en estos días ya volvieron las clases e invitamos a docentes de escuelas varelenses a que le cuenten a sus estudiantes para que se inscriban al Pinta a tu Ambiente, este nuevo concurso que están llevando delante este año, ¿no? Sí, sí, está abierta la inscripción al Pinta a tu Ambiente, están las bases puestas en la página del municipio, en el área de Ambiente, tiene, bueno, la página con todo, como tienen que realizar los dibujitos. Perfecto. ¿Algo más tenemos para invitar a la gente a dónde pueden contactarse por si son de otro barrio y quieren que haya...? Bueno, sí, nosotros nuestros medios de comunicación es a través de nuestra página de la Secretaría, que es también de Florencio Varela, o también a la página de nuestra secretaria, la doctora Beatriz Domingo Arena, que es Beatriz Domingo Arena o Beatriz Domingo Arena, y o al 0800-999-1234, por cualquier reclamo, inquietud que tenga vecina, nosotros nos contactamos con ellos. Excelente. Bueno, Gabriela, muy linda jornada de hoy, con 18 de máxima, mañana miércoles también, 18 de máxima, y el jueves 19 de máxima. Excelente semana les tocó para poder... Excelente semana para hacer todo el trabajo que venimos realizando. Exactamente. Les mandamos un abrazo a todo el equipo de Ambiente del municipio de Florencio Varela y éxitos, y que muchos vecinos más se sumen para estas tres acciones que están llevando adelante. Perfecto. Muchas gracias, Romy. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Gabriela Escalante, ella es personal del área de Ambiente del municipio de Florencio Varela, contándonos todas las acciones que están desarrollando en el barrio La Colorada desde hoy y hasta el jueves.